Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les digo que estén teniendo un feliz y bendecido día, que le estén pasando maravillosamente bien. Mis hermosas, el día de hoy yo vengo súper contenta. Traemos videíto de maquillaje labiales para probar muchos labiales. Y bueno, estoy contenta porque tengo en mis manos, para compartir con todas ustedes, la nueva línea que está lanzando Natura. Se llama Face Caras. Esta es la presentación de los labiales de barra. Y por acá tenemos la presentación de los labiales líquidos mate, chicas. Estos labiales se acaban de lanzar en el catálogo 12. Tienen un costo de 70 y de 73 pesitos, aproximadamente 2 dólares y medio. Y bueno, estos labiales de barra nos prometen que son cremosos. O sea que va a mantener nuestros labios hidratados. Y tienen una tecnología, se podría decir Cover Up, que depende de las capas que tú te pongas, es la intensidad que vas logrando. Si te gusta suavecito, solamente una capa. Más intenso, más intenso, hasta que tú logres el tono que sea de tu gusto. Y bueno, la presentación, chicas, viene así. Viene en 3.5 gramos. Está bonita la presentación, me gusta mucho a blanco y negro, por ahí con las letras de Face en todo el labial. Y trae un espejito, para que no andes buscando el espejo donde aplicártelo. Aquí ya traía el espejito incluido en la parte de arriba, me parece muy muy bien. Y bueno, pues les muestro. Miren qué bonito está este color. ¡Ay! Está precioso, es un rojo súper intenso. Por aquí les voy a poner el tono, mis hermosas. Y pues bueno, los vamos a estar probando uno a uno. Les voy a mostrar todos los tonos puestos para ver qué opinan ustedes, cuál es el que les gusta más. Y en cuanto a los labiales mate, solamente tengo cuatro, me hicieron falta dos. Pero bueno, por aquí se los voy a mostrar. Miren esta preciosura. La presentación viene diferente. Pero también se ven muy monos por ahí con las letras de Face. Vienen en también 3.5. Traen lo mismo de contenido. Y les voy a mostrar. Trae un aplicador así, súper pequeñito. Y pues bueno, vamos a aplicarlos. Estos como les comenté, también traen la alta cobertura. Pero también manejan eso del cover off. Entre más pasadas, pues mayor intensidad. Así es que podemos poner maquillaje capa sobre capa. Y por último les voy a mostrar estos. Que son los Rimmel que maneja la línea Face. También vienen súper, súper económicos. Esos precios son porque vienen de lanzamiento. No sé cuánto vayan a aumentar. Quizá 20 o 30 pesos. Pero es una línea muy, muy económica. Este viene en Rimmel color negro y color transparente. Ese es el transparente, mis hermosas. Miren. Así trae el aplicador. Está muy padre. Y este lo puedes utilizar para las cejas. O de repente para las pestañas. Cuando quieres traer un look súper, súper natural. Y este es el negro. Que me gustó muchísimo el aplicador que tiene. Miren, es un aplicador súper delgadito. Curveado. Y pues bueno. Y bueno, pues vamos a comenzar con la aplicación. Voy a empezar con los tonos más suavecitos. Por aquí voy a estar dejando todos los tonos por si les interesa. Vamos a comenzar con el más clarito que es este nude precioso. Me encantó. Me encantó. Pues bueno, vamos a ponérnoslo. Como pueden ver, queda bastante, bastante natural. Pareciera que solamente traigo un ligero gloss en mi boca. Se ve bien natural. Siento una textura muy hidratada, muy cremosa, pero no está pegajoso. No se pegue en los labios. De repente te pones algunos labiales que se siente la textura pegajosa. En este caso no. Me gusta. Se siente muy, muy cremoso, muy hidratado. Y el color está muy bonito como para esos look de día. Donde te quieres ver así lo menos maquillada posible, pero siempre con algo de color. Me gustó muchísimo el tono. Está padrísimo, mis hermosas. Y bueno, pues esto se ve así solamente con una capa. Nos vamos a poner otra capa. A ver qué tal queda. Sí mejora un poquito la intensidad. Sí se ve más, más intenso el color. Y la textura sigue siendo la misma. Me gusta. Continuamos con el tono rosa. Miren qué preciosura. Es un rosa Barbie divino. Me encantan estas tonalidades. Algo que les quiero comentar es que son fáciles de quitar. Solamente estoy utilizando un poco de agua micelar. Y de verdad, con una pasadita y quitamos completamente el labial. Como ven el tono, me gusta. Es un rosa muy bonito. Se ve mucho más intenso en la barra, pero me gusta la tonalidad que da. Vamos a ponernos otra capa para que ustedes lo puedan apreciar. ¿Qué tal? Ya se ve un poquito más intenso. Ay, me encantó. También este rosa es de mis tonos favoritos. Se me hace muy, muy bonito. Y como les comento, la textura está súper, súper liviana. Muy, muy cómoda. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y ya por último cerramos con el más oscuro de toda la colección. ¡Qué bonito tono! Son tonos que vienen ya bastante invernales, otoñales. Está muy padre, muy muy bonito. Es un violeta muy intenso, se ve muy oscuro. Sí pigmenta bien desde la primera aplicación, pero siento que este tono en específico sí necesitaría las dos capas. Vamos a ponernos la segunda para ver qué tal queda. Queda muy padre, me encantó. Me gusta muchísimo el tono. Mi favorito de los seis, chicas, sin duda alguna fue este rojo. Se me hizo súper, súper precioso. Me encantó. Es un rojo con una tonalidad ligeramente rosada. Por aquí les voy a dejar también el nombre y el color nude. En general los tonos están súper, súper lindos, pero si me quedara con dos, de verdad necesitaría estos dos en mi colección porque están súper, súper chulísimos, preciosos. Esta tonalidad está también muy muy bonita y siento que va a venir muy de moda para ahora que entre el otoño. Va a ser también uno de los colores que más se va a utilizar. Y bueno, mis hermosas, pues vamos a seguir ahora con los labiales líquidos que ya tenemos por aquí. Vamos a comenzar primero con el más suavecito y vamos a ir subiendo la intensidad. Como les comenté en un inicio, son súper fáciles de quitar hasta los colores rojos, en este caso que es un morado bien intenso. Miren con la facilidad con la que se quitan. No necesitamos más. Me quedó un poquito rojita la boca de tanto estarme despintando y bueno, vamos a comenzar probando este. Miren qué precioso color, me encanta. Vamos a esperar que seque. Y vamos a aplicar una segunda capa, aunque a mí me gusta muchísimo cómo se ve con la primera capa, chicas. Se ve súper súper sutil, está bien bonito el tono, pero para las que buscan un tono bien intenso, necesariamente van a ser dos o tres capas más para que quede como lo vemos en el envase. Está también bastante cremoso, no se sienten los labios estirados, ya está secando y no se siente que se esté quebrando. Por lo regular los labiales mate lo que tienen es eso, que a veces los colores están súper chulos, pero de repente se comienzan a quebrar y los labios se ven espantosamente feos. En este caso no, está suave, está cremoso el labial, me gusta mucho la textura. Vamos a ponernos una segunda capa. Y miren ya cómo cambió la pigmentación, ya se ve mucho mucho más intenso. Me gusta, son dos formas de utilizarlo, si vas a salir de noche o de repente a una fiesta que quieres llevar tus labios bien fuertes, o si ocupas un loop de día para ir al trabajo, súper ligerito, bueno con una pasada tía. Comentarles que son también súper fáciles de quitar, al igual que los labiales de barra, se quitan solamente pasando un algodón, así es que eso me parece muy muy bueno porque no lastimamos nuestros labios. Ay, este color, me encanta. Tiene una pigmentación, chicas, súper buena. Y miren la tonalidad tan preciosa, me encanta. Es un naranja súper, súper intenso, bien chulo, llamativo, llamativo está. Qué bonito tono, me encantó. Ay, está súper, súper padre. No sé qué opinan ustedes, pero a mí me encantó. Está bien bonito. Voy a esperar a que se seque para poner una segunda capa que creo que no la necesitan, no sé cómo lo vean ustedes, pero de verdad es que a mí me encantó así. Vamos a aplicar una segunda capa. Ay, no, está divino. Divino está este tono. Súper, súper precioso. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y bueno mis hermosas, pues espero que hayan disfrutado de todos estos swatch. Personalmente estoy muy contenta con esta línea. Tiene unos colores bien, bien bonitos. Lo mejor que la veo es que calidad, precio es muy buena. Los labiales son los más económicos que maneja Natura. y de verdad se sienten súper, súper suavecitos la textura, los colores, las tonalidades. De los labiales mate, mis hermosas, este es una belleza, está precioso el tono y este también, si buscas un look mucho más suavecito, este también es un labial que siento que es muy versátil. Este me encantó, ya no me lo quise quitar, está preciosísimo el color y de los labiales de barra, sin duda, este nude me gustó mucho, junto con el rojo que les comenté en un inicio, este rojo también está súper padre, son tonos que ya se inclinan hacia la temporada que viene, por eso son tonos bastante intensos, solamente viene un rosa que es este rosita que también está muy bonito, ay, no lo saqué, pero personalmente es una línea que me parece bastante buena para probar, se las recomiendo, a mí me encantan los labiales, para todas aquellas que les encantan también los labiales y que les gusta estar cambiando de un tono o de otro, depende de la ropa que utilizan, bueno pues, este es una excelente opción para que los puedan probar. ¿Qué es lo que les gusta? Gracias. En cuanto al rímel, mis hermosas, la verdad es que también me gustó bastante. El rímel está súper económico, me encantó el aplicador que tiene porque como pudieron ver en el videoclip que incluí, es un rímel que entra perfectamente hasta el crecimiento de las pestañas, te las deja curviaditas, se quita chicas con pura agua. Esto no es de los rímel que necesitas ponerte aceite para quitártelos y yo como soy muy práctica siempre busco rímel de agua para no estarme poniendo aceite, de repente me salen bolitas de grasa aquí abajo cuando utilizo mucho aceite y ese me parece perfecto para el día a día. Y este sí me gustó, aunque les soy sincera, lo utilizaría solamente en la ceja para peinarla. En las pestañas no me gusta mucho, me gusta más el efecto de que te ponga color, ese me gusta bastante, así es que súper recomendado el rímel de la nueva línea de Face. Y bueno chicas, pues hasta aquí llegamos con este videíto, espero que les haya gustado mis hermosas, gracias por acompañarme en otro videíto más. Besitos y bendiciones.